Yo quiero que tú me quieras Y eres tan cruel que me desprecias Si supieras tú lo mucho que he llorado Desde aquella tarde en que te vi Yo quiero que tú me quieras Y eres tan cruel que me desprecias Si supieras tú lo mucho que he llorado Desde aquella tarde en que te vi Dime por qué no me quieres Dime por qué me abandonas Si tú eres mi vida y mi solo anhelo Si a ti solo quiero con toda el alma Oye, en noches pasadas Soñé que yo era tu amor Ya he despertar y me encontré con la realidad Que jamás me querrás Si tú eres mi vida y mi solo anhelo Si a ti solo quiero con toda el alma Oye, en noches pasadas Soñé que yo era tu amor Y al despertar Me encontré con la realidad Que jamás me querrás Amén 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 Gracias por ver el video.